Voy a compartir pantalla presentándoles una información que hemos colocado en el curso y luego entonces iremos paso a paso para explicar cada uno de esos enlaces y documentos allí compartidos. Vamos entonces a comenzar. Aquí me confirman si pueden ver la información del curso. Tenemos taller bases de datos IAPA 7. Como pueden observar, hemos colocado varios archivos que viene siendo el primero. Vamos a hablar sobre las bases de datos que suscribe la institución, pero al mismo tiempo vamos a enfatizar sobre aquellas bases de datos que son de acceso abierto. A esto nos referimos a aquellas que son gratuitas y disponibles para ustedes a través de Internet. Así que en estos momentos voy a abrir este enlace para que ustedes entonces puedan ver la información completa. Van a observar que la información está en la nube de Google, así que ustedes van a poder bajarla y compartirla luego para otras clases, porque esta información en general aplica a todo tipo de cursos que ustedes tomen en el trabajo social. Aquí pueden observar que cuando hablamos de bases de datos nos referimos a una colección de registros que contienen información sobre distintos campos, como por ejemplo títulos, autor, año, lugar de publicación, sobre algo que se haya publicado en distintos medios. El formato puede variar, puede ser una revista, un libro, puede ser muchísimas otras publicaciones que hay disponibles y todo eso se agrupa en un solo sitio. Quiere decir que nosotros en el día de hoy vamos a tener oportunidad de ver algunas que son de acceso abierto, que vienen siendo que están gratuitas a través de Internet, como la tabla que le estamos compartiendo aquí en pantalla, que nosotros podemos copiar estos enlaces y pegarlos a algún browser que ustedes estén utilizando, si tienen de preferencia Chrome, Safari o cualquier otro, y ustedes van a poder hacer un acceso automático a la información. Para propósitos de este curso, hay varias plataformas que nosotros sugerimos, como por ejemplo Directory of Open Access. Tal vez algunos de ustedes han tenido oportunidad de explorarla, este directorio, y me encantaría poderlo mostrar en vivo en este mismo instante, porque me encanta hacer las explicaciones prácticas y demostrativas. Como ustedes pueden ver aquí, el DOA lo que hace es que agrupa en un solo espacio miles de artículos de revistas, todas son académicas y representan alrededor de 128 distintas ciudades o países y alrededor de 80 lenguajes, como ven en pantalla. Quiere decir que es bien amplia la cobertura y ustedes van a tener la oportunidad de explorar información tanto en español como en inglés. Así que es bien importante que ya ustedes vayan pensando qué temas a ustedes les interesa sobre el trabajo social, o cualquier área de interés particular que ustedes tengan en este momento. Ustedes lo que hacen es que en este encasillado que ven en pantalla, escriben el término de búsqueda. Por ejemplo, vamos a ver alguna información sobre el matrimonio. Por esto es una demostración bien breve. Ella me dice en estos momentos que no tiene nada, pero si yo por ejemplo quiero saber sobre el matrimonio, qué tiene, porque es bien importante ver cómo ella hace la búsqueda y qué nos sugiere. Pues si yo quiero comenzar con lo más general, que es matrimonio, ella de momento me va a encontrar mucha información. En este caso alrededor de 75 revistas. Y si quiero ver un poquito más específico, pues entonces ella me dice, pues la sugerencia es que ustedes lo clasifiquen por área temática. Si quieren hablar sobre matrimonio en el área educativa, trabajos generales, geografía, pues ustedes marcan, ¿verdad? La alternativa que a ustedes les interese, como acabo de yo hacer ahora mismo. Así que en la misma plataforma les va a ir guiando a ustedes sobre las cosas que tiene disponible y las que no. Así que para propósitos del ejemplo, quise demostrarles que en ocasiones escribimos tal y como pensamos, ¿verdad? Los términos como nos surgen a la mente, las ideas, pero no necesariamente así agrupa la información, la plataforma. Así que yo siempre sugiero en los adiestramientos que los estudiantes escriban desde lo general a lo más específico. Quiere decir que el término principal lo presentan en la búsqueda y luego entonces van limitando o refinando los resultados en el mismo buscador. En este caso, las alternativas para refinar aparecen a mano izquierda, ¿verdad? Como pueden observar aquí en pantalla. Y ella entonces me va a decir si hay algo en español. Si no lo hay, me va a decir, miren, de matrimonio no hay nada. En este caso así es, ¿verdad? En español en estos instantes, DOA no tiene nada. Yo les digo que realmente estas plataformas, a pesar de que desde un principio les establecen a ustedes que tienen alrededor de 80 idiomas, la realidad es que la mayoría de la información que aparece es en inglés. Así que si ustedes quieren tener un acceso, ¿verdad? A mayor cantidad de información, deben comenzar buscando en inglés. Y luego entonces exploran a ver si hay alguna información adicional. Ese sería el caso, ¿verdad? Podríamos hacerlo sin limitar tanto, sin especificar que es en el área de la educación. Buscar aquí abajo a ver si hay algo en español. Y si no lo limito a educación, pueden observar aquí en pantalla que ya me dice matrimonio solo, sin limitarlo. Hay 28 resultados, mírenlo ahí. Pues se supone que ahora podamos ver algo en español, mírenlo en pantalla. Ahora bien, la búsqueda anterior, como yo la había limitado a que el matrimonio era enfocado en el área educativa, pues ella me dijo que en español no había nada. Ahora mismo, la muestra general, pueden observar que ella me presenta varias alternativas, siempre en orden de relevancia. Pero si ustedes desean organizarlo de otra forma, pues ella les da aquí a ustedes otras alternativas. Cuando hablamos de relevancia, nos referimos a importancia, ¿verdad? Lo que entiende la plataforma, que es más importante, lo coloca primero. Si ustedes lo que quieren es que sea lo más reciente primero, pues también lo pueden establecer aquí. O en este caso, que son muy poquitas referencias, ¿verdad? Pues también lo pueden observar en pantalla, que ya de por sí hay varias publicaciones recientes como 2020, 2019, 2021, ¿verdad? Y ustedes pueden ir mirando a aquellas que les llame más la atención. Si, por ejemplo, a mí me interesa una en particular, ustedes la seleccionan, van a observar la información general de la publicación, ¿verdad? Que ella aquí ya les está diciendo, en ocasiones está el documento en PDF y en otras ocasiones no. Eso puede variar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los artículos de las revistas aparecen en texto completo. Y ella les va a decir, si está en texto completo, les va a decir la opción PDF y le dan el link para que ustedes lo exploren. De lo contrario, pues que ustedes podrían tener, pues como pudieron ver en pantalla, la referencia bibliográfica, ¿verdad? Que vendría siendo el lugar de publicación, el año en que se publicó, los autores y así sucesivamente. Así que esto es un ejemplo, ¿verdad? Bien sencillo de lo que es DOA, pero al igual que DOA, como pueden ver aquí, ¿verdad? En la plantilla anterior que les estaba mostrando, van a poder ver que hay muchísimos otros directorios disponibles para ustedes. Déjenme ampliar aquí un poquito más. Pueden ver DIRE, que viene siendo la base de datos de UPR, de un repositorio institucional de la Universidad de Puerto Rico. También tenemos un directorio de periódicos puertorriqueños, que en el caso de que a ustedes les interese buscar algunas publicaciones sobre el periódico El Nuevo Día, El Vocero, Primera Hora, pues aquí tienen esa alternativa adicional. Otra que es comúnmente utilizada por los estudiantes es la versión de DOA, pero en vez de revistas, que en formato de libro, como pueden ver aquí, ¿verdad? Que pueden también ustedes explorar esta dirección y utilizarlo. Ahora bien, realmente lo que yo sugiero, ¿verdad? Para propósitos de la clase, es que ustedes primero que nada vayan pensando qué tipo de artículos o información yo necesito. Si el enfoque es más de revistas, yo siempre sugiero que ustedes empiecen, ¿verdad? Y si el formato es, puede ser libros, periódicos, documentos, videos o cualquier otra publicación, pues entonces explorar también estas otras alternativas que ustedes ven aquí en pantalla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si queremos explorar un poquito sobre los periódicos, pues ya vimos que tenemos, ¿verdad? Esta opción anterior que les mencioné, que es el directorio de periódicos puertorriqueños, pero también tenemos una versión en inglés del onlinenewspaper.com, ¿verdad? Que es completamente gratuito. Pero si ustedes quieren buscar información más profunda e investigativa, como se hacen en las tesis y disertaciones que se publican alrededor del mundo, pues entonces de manera gratuita pueden utilizar el Open Access Thesis and Dissertation, ¿verdad? Que esa es otra alternativa que les presento aquí en pantalla, ¿ok? Una de las más comunes y que a los estudiantes hemos visto que les agrada muchísimo por la organización de la plataforma es esta. Así que vamos a buscar a cielo y se las voy a demostrar para que ustedes vean que de estar funcionando en estos instantes regularmente, la página es bien estable, como pueden ver, ustedes pueden combinar términos en este encasillado o hacer búsquedas un poco más avanzadas. Básicamente cielo, lo que les incluye a ustedes son revistas científicas, ¿verdad? Y de igual manera puede ser de distintos países, puede haber información en español, pero también en inglés. Básicamente las publicaciones son de los países que ustedes ven aquí en pantalla, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y así sucesivamente, ¿verdad? Como ven aquí, una distribución bastante amplia de contenido. Así que, ¿qué sugerimos? Pues miren, vayan aquí a esta opción de Advanced Search y ustedes van a ver todo lo que hay actualmente en la base de datos, pero si ustedes quieren combinar búsquedas, pues también lo pueden hacer aquí arribita. Pueden combinar las búsquedas que ustedes deseen, ¿ok? Muchas gracias. Estamos aquí haciéndolo, ¿verdad? De manera aleatoria. Ella me da la alternativa de buscar y rápidamente me dice, ¿verdad? Todas las opciones que hay disponibles. En este caso, esa combinación de términos, ella me está indicando que hay 16 resultados. ¿Qué ustedes entienden que es? Este icono que está aquí. Está como un candado abierto que puede acceder la información de manera abierta, ¿verdad? Que está accesible y disponible en este instante, ¿verdad? Al ser el candado abierto es que está abierto, disponible, y si está cerrado es que simplemente les va a dar a ustedes el acceso a las referencias, pero no al documento en PDF, ¿está bien? Por eso es que ella incluye los íconos para guiar al usuario y se les haga mucho más fácil entender cómo funciona la plataforma. Ahora bien, es bien importante también que observen en pantalla que tienen distintos íconos, ¿verdad? Como pueden observar, que pueden compartir la información en las redes sociales, les ofrece las métricas de uso de esa referencia. Y ya de por sí, ustedes saben que si aparece la referencia aquí, quiere decir que está disponible de manera segura y accesible y sobre todo peer review, o sea que es revisada por expertos. Quiere decir que es confiable, ustedes la marcan y van a verificar su contenido. En este caso, como pueden ver, les da la versión electrónica, el ISCN, si fuera la revista en papel, les va a decir el título del artículo, que para propósitos de algún trabajo que tengan que hacer con la profesora, normalmente ustedes necesitan citar, ¿verdad? Citar de dónde obtienen la información. Pues ustedes tienen que copiar el título del artículo, los autores, tienen que especificar, ¿verdad? Toda esta información que ven en pantalla. Vamos a ver por aquí, el título de la publicación es Social Work, el volumen es 56, número 3, 2020. Así que esta información que está aquí también la necesitan, ¿ok? Para crear la referencia bibliográfica. Luego que ustedes miran la publicación, observan los resumen, lo leen, lo interpretan, y si es la información que ustedes desean, lo que se les recomienda, ¿verdad? Es que ustedes bajen la versión en PDF a su computadora para que la mantengan y puedan luego trabajar con el escrito que tengan que entregar, ¿verdad? Es bien sencillo, bien accesible, y es 24-7. Quiere decir que está disponible para ustedes en todo momento, sin restricción de acceso ni de lugar, ¿verdad? Esto está completamente abierto para cualquier tipo de persona en distintos países. Así que espero que esta plataforma, pues, sea de mucha utilidad para ustedes. Pueden buscar en español como pueden buscar en inglés, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Obviamente no podré mostrarles cada una de las que menciono aquí en pantalla por razones de tiempo, pero ya tienen los enlaces. Ustedes pueden irlos explorando poco a poco, ¿ok? Ahora bien, aquellas que son por suscripción, lo que significa es que son bases de datos que nuestra institución anualmente renueva para que ustedes, tanto la comunidad estudiantil como los profesores y personal de apoyo, puedan acceder a la información de manera rápida y eficaz, ¿verdad? Actualmente contamos con más de 70 bases de datos por suscripción y todas están disponibles a través del portal de la biblioteca. Estoy entendiendo, ¿verdad?, que por el tiempo que ustedes ya llevan en nuestra universidad deben tener acceso a la plataforma que ofrece la biblioteca. Regularmente cuando ustedes entran aquí a la página de UPR van a ver que el enlace de biblioteca aparece a mano derecha, ¿verdad? Ustedes lo marcan y van a observar que rápidamente aparece en pantalla el enlace de la información general de la biblioteca, su horario, servicio, y en la parte superior van a poder ver, vamos a ver si me permite mostrarlo, van a poder ver el acceso a las bases de datos como pueden ver aquí. Ustedes marcan esta opción si están conectados desde la institución, a esto me refiero dentro de la UPRH. Y si ustedes estuviesen conectados desde su hogar, área de trabajo, oficina, o cualquier otro lugar fuera de la red UPRH, pues tendrían que marcar acceso remoto. ¿Ok? Esa es la diferencia de estas dos alternativas que ven aquí. Para propósitos de acceso remoto, ustedes deben tener un username y password que aquellos que no lo tengan al finalizar se los puedo escribir por el chat. Pero para propósitos de esta demostración y también porque estoy localizada dentro de la institución, pues voy a hacer el ejemplo desde este enlace de bases de datos. ¿Ok? Que al estar dentro de la UPRH, pues puedo entrar automáticamente sin tener que hacer registro de usuario. ¿Verdad? Así que para esta clase que es de trabajo social, la mayoría de las bases de datos que tenemos disponibles para ofrecerles a ustedes son en la plataforma EBSCO Host y ProQuest. ¿Ok? Para comenzar la demostración voy a comenzar con ProQuest. Podemos marcar cualquiera de estas alternativas. Nos va a llevar a la plataforma. Yo lo que sugiero es que siempre vayan aquí donde dice Change Database y marquen. Y ustedes seleccionen realmente dentro de ProQuest qué base de datos quieren utilizar. ¿Verdad? Sugiero para propósitos de la clase seleccionar esta alternativa One Academic que incluye todas estas bases de datos que ven en pantalla como ProQuest Central, Academic Complete, videos y también disertaciones y tesis de distintos temas. Son multidisciplinarias. Esto significa que incluye el tema de trabajo social, al igual que muchísimas áreas de las ciencias, de la educación y es bien amplio. Incluye también todo tipo de formato. No se enfoca solamente a revistas, sino que también incluye libros, otro tipo de publicaciones como periódicos, videos y así sucesivamente. Así que en este caso hacen esa selección y marcan la alternativa Use Select Databases. Y aquí en pantalla yo sugiero que ustedes si lo que desean solamente es un tipo de formato marquen estas alternativas de la parte superior o hagan una búsqueda avanzada combinando estrategias de búsqueda. Ella ya de por sí le provee a ustedes unas recomendaciones. Si ustedes marcan este enlace que ven a mano derecha y amplían la pantalla, pueden observar que ella le provee a ustedes alternativas para realizar la búsqueda de una manera más eficiente, como ven aquí, por ejemplo. Pueden utilizar los operadores booleanos, que esto es lo más común que vemos, como AN or ENOT. También pueden utilizar el NINYAR, que son palabras que deben estar cercanas en los resultados o frases exactas, como ven aquí. Así que ella ya de por sí le da a ustedes unas recomendaciones que pueden utilizar. Si ustedes más o menos tienen una idea de cómo realizar la búsqueda, pues vayan ya directamente a esta opción que ven en pantalla. Viene llamándose Advanced Search. Ustedes lo marcan y aquí ustedes pueden ampliar la cantidad de búsquedas que pueden realizar, ¿verdad? Combinando términos, combinando operadores booleanos y combinando el área donde limitar los resultados, como ven aquí. En este caso, sugiero que escriban el término de búsqueda comenzando desde el primer encasillado. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar alguno de los términos que habíamos buscado anteriormente, ¿verdad? Y vamos a combinarlos también. Siempre recomiendo que limiten sus búsquedas a materia, palabra clave o algún campo en específico para que no les aparezcan demasiados resultados, ¿verdad? Bueno, estoy aquí combinando algunos términos. Vamos a dejarlo así, pero pueden observar que ya de por sí les dice de qué forma ustedes también pueden combinar las palabras para ampliar la búsqueda. Vamos a seguir aquí limitando. Y algo bien particular que ofrece tanto esta plataforma como la próxima que les voy a mostrar es limitar por texto completo y peer review. ¿Ok? En este caso particular, peer review, como hablamos ahorita, viene siendo artículo de revistas académicas de investigación y full text es texto completo, o sea, que les va a aparecer en HTML o en PDF. Para propósitos de alguna tarea, si les especifican la fecha, ustedes pueden limitar los años a los últimos tres, a los últimos cinco, los últimos meses, ¿verdad? Ustedes tienen la alternativa de limitar el total de resultados. Marcamos Search. Y miren aquí, ella me dice en esa combinación de términos obtuvimos 301 y nos dice que todos son de investigación y desde 1979 al 2021. Si 1979 no me interesa, se sugiere entonces mover esta, ¿verdad? Esta barra que venía en pantalla y entonces hacen una actualización en los resultados provistos. En este caso, pues baja a 127 y entonces se concentran ustedes en ver los resultados en el centro, como pueden ver aquí. Pueden notar las referencias más recientes, van a ver también algunas imágenes de cómo se ve la publicación y si les interesa ver un poco el resumen, pues pueden marcar esta alternativa de resumen y ella los va a llevar a resumen de la publicación, como pueden observar aquí. Ahí ustedes cotejan si realmente esa publicación les interesa y en el caso que ustedes deseen la publicación, se sugiere, vamos un momentito hacia atrás, que ustedes vayan marcando en este encasillado aquellas publicaciones que sean pertinentes para su trabajo, ¿verdad? Bien, es importante observar que ella le da la alternativa de mostrarles a ustedes cómo se van a ver esos resultados finalmente en formato de cita bibliográfica para propósitos de este curso de APA Séptima Edición, así que ustedes pueden escoger esta alternativa. Y ya de por sí, como pueden observar, la plataforma les organiza la referencia, ¿verdad? Es automático, es bastante específico, pero siempre contiene uno que otro error que ustedes manualmente pueden corregir. A grandes rasgos, por lo que estoy mirando aquí en la demostración, puedo observar que todo aparece aquí en mayúsculas, eso ustedes tendrían que arreglarlo cuando le den copy paste a la información, ya que tendría que ir, ¿verdad? Siguiendo el manual de estilo que dice que el título no se escribe completo en mayúsculas, sino que es en formato oración, ¿verdad? La primera letra en mayúsculas, lo demás en minúsculas, y el subtítulo comienza aquí con mayúsculas y lo demás en minúsculas, así que eso se podría arreglar. Y lo demás está correcto, ¿verdad? Lo que es el volumen, las páginas, y la dirección electrónica. Ahora bien, si el artículo tuviese, el DOI en vez de página electrónica, pues se vería como esto que está aquí, ¿verdad? Que viene siendo, disculpen, viene siendo donde está localizado, ¿verdad? Esa publicación y es una dirección fija de ese artículo en particular. Así que eso es bien, bien importante que también lo observen porque el manual APA de la séptima edición les muestra que ahora el DOI, pues hay que presentarlo en tipo dirección electrónica como ven ahí en pantalla con su HTTP y dos puntos y todo lo demás, ¿ok? Así que es bien fácil para ustedes el poder observar y hacer, ¿verdad? Las referencias de esta manera. Avanzan muchísimo más y es solamente corregir algunos detalles, ¿verdad? Que esto es bien, bien útil para ustedes. Quiere decir, por lo que verdad veo, es que ustedes van entonces a comenzar desde lo más básico primero, que viene siendo la búsqueda inicial, ¿verdad? Pueden hacer la básica si es simplemente combinar uno o dos palabras, pero pueden utilizar la avanzada para combinar varios términos y limitar un poquito más la búsqueda. Lo que sí les recomiendo, jóvenes, es que escojan con mucha cautela los artículos que realmente son útiles para su trabajo, ¿verdad? Luego que hagan esa selección de información pertinente, ella le da la alternativa no solamente de coger cómo organizar la cita, sino también enviarla a su email, agruparla en My Research, que viene siendo una cuenta que ustedes pueden crear en la plataforma, y también le da otras alternativas como bajar la información a su computadora, ¿verdad? Que ustedes también pueden explorar esa opción. Comúnmente vemos que algunos prefieren usar el email, pues así que pueden activar este sobre que ven aquí, llenar esta información que requiere la plataforma, ¿verdad? Si ustedes quieren que todo les llegue en texto completo, con la cita, y que incluya básicamente todos los datos bibliográficos, ustedes comienzan a llenar, ¿verdad? Incluso aquí el formato. Llenan todas estas alternativas que ven en pantalla, y finalmente marcan continue para que les llegue la información a su correo electrónico. Importante detallar correctamente, ¿verdad? La dirección electrónica suya para que lo reciba, su nombre, y también para que recuerden algún mensaje que después luego no se les olvide, ¿verdad? Porque a veces no llegan tantos mensajes que podemos pasar por alto. Estas referencias que les van a llegar a su correo electrónico, así que también pueden cambiar la materia, como pueden ver esto es editable, y añadir un mensaje. Así que esta alternativa la van a poder utilizar y recuperar la información rápidamente. ¿Por qué sugiero que lo hagan? Porque estas bases de datos se actualizan, yo les diría que a diario. Quiere decir que tal vez hoy encontramos esta cantidad de referencias, pero tal vez mañana hay otras, ¿verdad? Así que yo sugiero que en el momento que las localicen, ustedes decidan bajarla a su computadora, enviarla al email, o copiar la información y pegarle algún documento que estén trabajando de manera automática, ¿está bien? Para que no pierdan esa oportunidad. Así que yo espero que por lo menos esta plataforma les sea útil. Van a poder observar también que tiene la opción de lenguaje, ¿verdad? Que hablamos ahorita y si me interesa algo en español, pues sí, miren. En este caso, por el motivo del ejemplo que di, solamente hay un resultado en español. Así que, pues bueno, tendrían que ver esa alternativa a ver si les es útil a ustedes. En el caso de que se les haga un poco complicado, ¿verdad? la traducción del inglés al español, hay ocasiones que los artículos ya de por sí, déjenme ver si en alguno de estos ejemplos ya está activado, les da una opción de traductor, ¿verdad? Pero no siempre está disponible, ¿ven? En este caso no está. Ah, mírenlo aquí, sí, Translate. Este ejemplo que tengo en pantalla les da la alternativa de seleccionar el lenguaje. Si en este caso está en inglés, ustedes dicen que lo traduzca al español. Y aquí pueden hacer el cambio, ¿ok? Vamos a marcar, vamos a hacer la prueba a ver si no funciona, ¿está bien? Que siempre es bueno mostrar la efectividad de todas estas alternativas porque incluso si hay algo que no funciona, siempre nos dicen para darle sugerencia, ¿verdad? A estos sistemas para que lo mejoren. Miren, aquí está aparece automáticamente el resumen en español, ¿ok? Así que esto les puede ayudar muchísimo. Quiero demostrarles rápidamente lo que es la plataforma EBSCO Host, ¿verdad? Que nuevamente ustedes van a ir a la página de la biblioteca y lo van a acceder. Si fuéramos desde aquí, iríamos al portal UPRH para volverles a repasar los pasos a seguir. Vamos a biblioteca y luego entonces a las bases de datos, ¿verdad? De aquí nosotros vamos a seleccionar EBSCO Host, ¿ok? Academic Search Ultimate es una base de datos dentro de esta plataforma EBSCO Host, la podemos marcar, pero al igual que ella podemos seleccionar otras bases de datos para buscar simultáneamente los temas, ¿ok? Así que yo sugiero que para propósitos de ustedes incluyan la base de datos del Caribe que es multidisciplinaria, la colección de libros electrónicos y hay una particular que es el área de las ciencias sociales que incluye también muchos temas que puede ser que ustedes puedan localizar alguna información pertinente. Vamos a buscarles un poquito más abajo el área de sociología, mírenla aquí. Pueden marcar esta opción que le incluye muchos temas relacionados pues alguna de las clases que ustedes están tomando que los pueden combinar. Ustedes marcan aquí, Continue y volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? En el encasillado de búsqueda escribimos el tema. Miren, automáticamente aquí ya me sale porque ahorita hice la prueba. Ella me va a dar algunas sugerencias. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a limitarlo a que sea materia para que sean menos los resultados que voy a obtener, sean un poco más específicos y también vamos a limitarlo a que tenga el texto completo y que sea académico, ¿verdad? De investigación. Vamos aquí, Search y podemos ver que para propósitos de este ejemplo conseguimos 75 resultados, ¿verdad? Podemos también organizar las referencias por orden de importancia, por lo más reciente primero, ¿verdad? Si es que queremos lo más reciente primero, ella nos lo va a mostrar y también a mano izquierda pueden observar que pueden limitar la búsqueda por materia, años de publicación, lenguaje, aquí todos son en inglés por lo que estamos viendo y si queremos solamente revistas académicas pues entonces lo limitamos a Academy Journal y entonces vemos solamente 33 resultados, ¿ok? Ahora bien, ¿qué yo hago con estos resultados? Lo mismo que hicimos anteriormente, cotejamos cada uno de los enlaces, verificamos si nos interesa, vemos la disponibilidad en texto completo, a ver si el contenido es de nuestro interés, vamos a marcarlo como podemos ver aquí, vemos si esta información es de interés y decidimos, ¿verdad? si lo utilizamos o no. Si el caso es que estamos interesados, podemos abrir el documento en PDF o en HTML, cotejamos todo el contenido y también podemos ir añadiendolo a una carpeta que podemos ir creando, ¿verdad? Como marqué aquí a mano derecha donde ustedes crean la carpeta y van agrupando esos documentos. Al mismo tiempo como pueden ver, pueden imprimir, mandar al email, grabar y ver también la cita bibliográfica de la referencia en particular. Para propósitos de la clase, pues ustedes van a cotejar esta que ven en pantalla que dice APA séptima edición y también les da la organización de toda la información como si se requiere el manual de estilo, ¿verdad? Ustedes lo copian y lo pegan, ¿ok? Que eso es de gran ventaja también. Así que si quieren ustedes ver el documento en PDF, marcan aquí y se supone que en la pantalla nos aparezca la imagen, mírenla. Aquí ustedes van a poder leer el contenido y verificar si realmente nos interesa. En esta flecha mano derecha bajan el documento a la computadora y acá lo pueden imprimir. ¿Ok? Vamos entonces hacia atrás. Bien, bien importante antes de cerrar esta explicación de la base de datos es que observen que como yo marqué la carpeta, pues puedo marcar otras carpetas, ¿verdad? Otros artículos que me interesan y añadirlo a la carpeta. En este caso voy a marcar varios para que ustedes vean cómo ella agrupa la información. Ustedes van a ir aquí a esta opción superior, la seleccionan y luego van a poder observar que habíamos marcado alrededor de cinco artículos, ¿verdad? Si los marcamos aquí, disculpen el ruido, ustedes lo pueden exportar a algún programado de gestores de referencia, pero también los pueden enviar a su email. Así que en este caso ustedes van a hacer lo mismo que les mostré anteriormente, escriben el correo electrónico en pantalla, escriben la materia y también algún tema relacionado a la búsqueda para que puedan recordar. Importante observar que también me da la alternativa de recibir la cita en el manual de preferencia, ¿verdad? Lo podemos seleccionar aquí en pantalla. Así que en este caso es bastante fácil también de nosotros recibir toda la información que encontramos automáticamente sin perder todos esos datos tan importantes que hemos accedido en el momento, en el instante. La realidad es que de primera intención toda persona que de momento ve la plataforma encuentran que están muy cargadas de texto y muchas alternativas para limitar lo que puede ocasionar un poco de confusión. Es bien importante que ustedes ya de por sí al momento que decidan utilizarlas ya tengan mínimo el tema que ustedes tienen interés en buscar, ¿verdad? Puede ser en inglés o en español preferible en inglés como han visto que la cantidad de resultados es mayor pero también alternativas para combinar esos temas, ¿verdad? Porque en ocasiones no necesariamente el tema va de acuerdo a cómo la plataforma indiza organiza la información así que deben tener también otros sinónimos o otras palabras que estén relacionadas al tema para que puedan encontrar mayores resultados y poco a poco después es que van limitando según lo que encuentren. Es bien importante que observen que también estas plataformas cambian los formatos pueden ver aquí incluso en este ejemplo que cambia y le dice pues hay algunas imágenes o puede ser que hayan videos en ocasiones si no las hay pues colocan un cero ¿verdad? Como ven aquí así que dependiendo de lo que ustedes busquen es la alternativa que la base de datos les va a proveer pero ciertamente con la práctica es que poco a poco se van a sentir más cómodos manejando las plataformas y en ambas pueden ustedes encontrar información diferente ¿verdad? Distintas publicaciones relacionadas al tema por eso sugerimos que experimenten en ambas y luego entonces decidan si se les hace más cómodo manejar una en particular pues mantenerse entonces luego con esa ¿está bien? Pues entonces vamos a cambiar un poquito de tema ¿verdad? Porque sabemos que también tenemos que cubrir el tema sobre el manual de estilo así que vamos a volver a la clase como ustedes pueden ver aquí tenemos información específica de APA séptima edición así que sugiero que ustedes visiten el enlace que ven en pantalla que dice infografía vamos a abrirlo para que ustedes puedan observar una infografía que se ha trabajado en la oficina de educación a distancia es reciente acabada de publicar la cual resume de manera bien específica algunas de las áreas más importantes de cambios significativos en este nuevo manual como saben la séptima edición fue publicada recientemente 2020 quiere decir alrededor de finales del 2019 al principio del 2020 quiere decir que a través de estos un año año y medio es que hemos estado realmente ofreciendo este tipo de adiestramiento y lo que tratamos es de enfatizar primero en el formato que sabemos que normalmente una publicación académica se hace en el tamaño papel ¿verdad? carta de 8 y medio por 11 que es regularmente el tipo de letra es Time News Roman y también Arial son las más comunes pero ahora con la séptima edición se ha añadido otro tipo de letras ¿verdad? y tamaños como Calibri 11 Georgia 11 que eso antes ustedes no lo veían de igual forma como pueden ver en pantalla se mantiene el formato del espacio entre oraciones que es a doble espacio y la alineación hacia la izquierda también como pueden observar la sangría se utiliza cuando estamos preparando las referencias pero también cuando comenzamos un párrafo así que ese Tab Key que es la tecla ¿verdad? de nuestro teclado que viene siendo como 5 espacios ustedes la van a continuar utilizando en este manual en la séptima edición y también se conserva la numeración de las páginas en el extremo superior derecho ¿verdad? así que esas son áreas para reforzar ¿verdad? como nosotros lo vamos a presentar el formato de la publicación aquí más o menos hay una imagen que ustedes pueden apreciar que los márgenes se mantienen a una pulgada y se siguen utilizando las abreviaturas como ven en pantalla pero de igual forma el manual como tal les provee a ustedes una lista bien extensa de distintas abreviaturas que pueden ustedes utilizar ahora bien ¿qué es lo más que quiero enfatizar aparte de ir de lleno sobre la presentación que les voy a compartir es que vean las diferencias aparte del tipo de fuentes de información que ya vemos aquí el tipo de letra los tamaños también pueden observar que cuando hablamos de libros se elimina la ubicación geográfica de una referencia de libros antes decíamos exactamente el lugar el país incluso a veces hasta la ciudad donde nosotros obteníamos esa publicación donde se daba o estaba localizada la editorial y en la séptima edición como ven en el ejemplo de Carac no se especifica el lugar quiere decir que ya esa información es innecesaria y lo pueden observar aquí en pantalla que aquí hablamos de Germany y aquí Germany no aparece en la séptima edición otra de las áreas importantes que queremos reforzarle a los estudiantes es que se elimina la frase recuperado de o retrieve it from de las citas que se obtienen a través de internet a menos que sea un portal que normalmente se está actualizando constantemente así que APA sugiere que lo presenten como ven en pantalla si es un portal de noticias o eventos actualizados diarios pues obviamente ya ahí tendrían que como quiera escribir retrieve it from o recuperado de pero la fecha no va ¿verdad? ya eso de escribir la fecha en que ustedes accedieron a la información no es necesaria ¿ok? otra de las áreas bien importantes que reforzamos es el DOI como les mostré en el ejemplo anterior que cuando ustedes buscan una información de una revista profesional por ejemplo como ven aquí en la sexta edición colocábamos DOI con letras minúsculas y la combinación de todos los números y las letras disponibles hoy día con la nueva edición colocamos la referencia y al final lo que se hace es que se coloca el enlace del DOI quiere decir que es una dirección electrónica a través de internet ¿muy bien? y eso es una diferencia también bastante significativa en caso de que no tengamos el DOI pues vamos a utilizar la dirección general de esa publicación sea la dirección de la base de datos del artículo donde nosotros obtuvimos la información ¿ok? ahora bien algo que sí observo y que crea un poco de confusión en muchas personas cuando están preparando la lista de referencia es la cantidad de autores que van a presentar ¿verdad? aquí de manera resumida escogimos un ejemplo bien actualizado ¿verdad? sobre una publicación en este caso esto viene siendo una publicación de un artículo de revista que tiene más de 20 autores quiere decir que ahora con la séptima edición APA sugiere que se escriban los primeros 19 se coloquen alrededor de tres puntos ¿verdad? y luego ustedes coloquen el nombre final del último autor como ven aquí en pantalla ¿verdad? miren aquí los tres puntos el último autor y luego entonces el año de publicación el título nombre de la revista volumen número páginas y la dirección del DOI así que pueden observar que ahí hay ¿verdad? una diferencia significativa porque antes no era de esa manera lo que hacíamos era que si era más de siete como ven aquí se mencionaban los primeros seis y se colocaban los tres puntos ¿ok? finalmente otra de las áreas que pudimos observar que hay diferencia la versión anterior a la más reciente es la forma en que citamos dentro del texto ¿verdad? esto es algo que en ocasiones también puede traer un poco de confusión ustedes se van a enfocar en cómo se ve en la séptima edición cuando tenemos más como dice aquí primera cita en el texto con tres o más autores ustedes colocan el nombre del primer autor et al punto coma y el año esto es si citamos dentro del texto con paréntesis pero también podemos citar el nombre del autor del primero en este caso et al y entonces en paréntesis colocar solamente el año si luego volvemos otra vez a hablar de esos mismos autores mantenemos el mismo formato ¿verdad? se sigue ese mismo estilo y así lo sugiere APA ahora bien si fueran dos autores pues se deben colocar los dos apellidos de los autores ¿verdad? para destacar a ambos y si es uno pues obviamente solamente ese ya lo que cambia es con tres autores o más que van a utilizar et al ahora una de las preguntas bien comunes es cómo hacemos la portada de ese trabajo académico que como ustedes pueden observar aquí se va a mantener la numeración en la parte superior derecha el título de la publicación centralizado a doble espacio colocamos el nombre del autor el área o programa ¿verdad? cuál pertenece la institución nombre del curso nombre del profesor y la fecha bien bien importante seguir más o menos ese orden sin embargo destacamos que el profesor que está impartiendo la clase le puede dar otras instrucciones al estudiante y ustedes entonces modifiquen el orden de presentar estos datos pero por lo menos este es el estilo básico principal de un formato de portada para un trabajo estudiantil ya luego otras especificaciones el profesor se les estará dando ¿verdad? y aquí pues de manera resumida le compartimos a ustedes alguna información adicional ¿verdad? sobre las referencias que las referencias normalmente se comienza en una página nueva después del texto pero antes de las tablas figuras y apéndices de esa investigación o escrito se llaman referencias y no bibliografía porque en ocasiones nosotros utilizamos la palabra bibliografía para referirnos a la lista de todas las referencias que utilizamos pero bibliografía es un poco un término un poco más amplio ¿verdad? porque viene siendo todos los documentos o publicaciones que cotejamos y que tal vez algunas de ellas no utilizamos así que para propósitos de la investigación deben titularse referencia y debe ser a doble espacio todas las citas que ustedes incluyan en ese trabajo escrito deben aparecer en la lista de referencias y viceversa ¿ok? debe coincidir deben estar los mismos autores con los mismos años y todo ese detalle a su vez esta lista de referencias debe estar organizada en orden alfabético ¿verdad? desde la A hasta la Z según ¿verdad? el nombre el apellido del autor si no tenemos autor pues comenzamos con el título de la publicación o el título del artículo en la revista nunca se empieza con año ¿verdad? nosotros no podemos comenzar una referencia con el año de publicación y a su vez aquí le destaco que las direcciones electrónicas deben estar habilitadas como impervínculos porque para propósitos de un trabajo académico el profesor necesita darle clic a ese impervínculo para poder cotejar la fuente que se está citando así que se sugiere que ustedes cotejen eso y que esté activado ¿está bien? así que yo espero que este resumen ¿verdad? presentado en esta infografía les ayude a organizar un poquito mejor las referencias sin embargo esto es solamente una introducción de toda la información que les ofrece el manual el manual el manual actualmente consta de alrededor de cuatrocientos y pico de páginas es bastante amplio y no pretendemos en una sola hoja resumirlo todo pero sí yo les sugiero que también visiten la presentación que se les comparte en el curso la cual les va a abrir de esta manera ¿verdad? ustedes van a poder ver un resumen un poquito más detallado ustedes van a ver aquí que esta es la portada del manual de estilo más reciente si lo ven completamente en azul es el manual anterior que es la sexta edición ¿ok? y regularmente van a observar que los cambios más significativos están en estas partes ¿verdad? que ven en pantalla que pues hay algunos cambios en la portada en el formato de resumen cómo presentar la metodología resultados y referencias que consta más o menos de estas mismas partes el manual de estilo que básicamente se explica claramente en el manual la importancia de la portada textos y citas pero también incluyen una sección de bibliografías anotadas que en esta área se explica muy bien cuando el estudiante o la persona que esté realizando la investigación presenta una cita y resume de manera descriptiva o investigativa esa información que ha localizado ok así que esa área si aplica para este curso yo les sugiero que ustedes también ¿verdad? lo exploren vamos entonces a continuar ¿cuáles son las partes básicas? pues como vieron en una lista de citas ¿verdad? las citas que ustedes utilizan y la lista de referencia es importante considerar quién es el autor cuándo fue la publicación o sea la fecha la fecha en que fue publicado ¿cuál es el título? o cómo es el título en cómo está organizada esa información y dónde nosotros obtuvimos esa información o sea la descripción del recurso es bien bien importante que eso también ustedes lo consideren no siempre podemos localizar todas esas partes esto es un resumen de más o menos lo mismo que ya yo les presenté aquí ustedes lo tienen un poquito más organizado y detallado pero quiero destacar el área de las citas porque sé que para la profesora este tema es muy importante las citas pueden dividirse en citas directas o indirectas ¿verdad? para propósitos de APA ella les ofrece más o menos ya yo les especifico aquí las páginas y el manual de estilo lo tengo en mi oficina que en confianza pueden pasar a verlo estamos localizados en el decanato académico en la oficina educación a distancia está allí ustedes pueden pasar y solicitarnos el manual o también ir a la biblioteca en el segundo nivel van a poder ver varios ejemplos sobre cómo citar en el caso de cita directa se presentó una copia exacta de ese trabajo entre comillas ¿verdad? en este caso la frase que utilizó el autor si es menos de 40 palabras lo colocamos de esa manera si es más de 40 palabras ¿qué hacemos? colocamos el párrafo ¿verdad? de una manera justificada y entonces escribimos toda esa información aquí lo importante es que podamos especificar quién es el autor el año en que lo publicó y las páginas ¿verdad? eso es una cita directa cuando es indirecta es que nosotros en nuestras propias palabras presentamos la información como una síntesis de la idea del autor principal entonces es bien importante destacar que ustedes aunque estén utilizando sus propias palabras tienen que escribir quién fue el que lo dijo y qué dijo ¿verdad? así que el autor sigue siendo el que publicó la información no ustedes así que hay que destacar el nombre del autor en este caso el apellido el año y si tienen la página pues también lo pueden hacer en caso de que sea necesario ¿ok? por eso es que las llamamos que las citas se dividen en narrativo paréntesis porque en ocasiones podemos incluirla como ven aquí en el ejemplo como una oración normal que en tal año el autor dijo tal cosa o en paréntesis que colocamos tanto el autor como el año todo cerrado en un paréntesis que eso también son alternativas de cómo ustedes pueden organizar la información al presentar los datos en su publicación bien bien importante considerar ambas opciones para que haya un balance en su escrito se sugiere que el escrito no sea solo de citas y muchas citas sino que ustedes también incluyan información en sus propias palabras para que se vea balanceada ¿verdad? el contenido de ese escrito bien bien importante también considerar la cantidad de autores que como hablamos hay muchos ejemplos sobre esto y luego ustedes cotejan esta información con un poquito más de calma y aquí quería llegar a esta parte porque les presenta las partes básicas ¿verdad? de las referencias ya ustedes vieron algunas referencias en la búsqueda de las bases de datos ya de por sí las bases de datos de cierta manera por lo menos las que suscribimos les organiza los datos pero hay ocasiones que si utilizamos alguna base de datos de acceso abierto tienen que ustedes organizar las referencias en ocasiones utilizamos los programados que hay abiertos en internet como Citation Machine u otros que organizan las referencias no todos organizan de manera correcta así que es bueno entender ¿verdad? las partes básicas y cómo organizarlas para que ustedes puedan editar esa lista de referencias pues como pueden ver siempre comienzan con el autor luego con el título en este caso se le da el ejemplo del lugar de la publicación porque antes esto era algo importante pero ya sabemos que esto lo podemos eliminar vamos a decir quién es el publisher y también el año pues cómo lo organizamos vamos a organizar siempre el año luego del autor bien bien importante como lo ven aquí colocamos apellidos en las iniciales el año título del artículo título de la revista volumen y página si tuviésemos el número lo colocamos aquí entre paréntesis ¿ok? bien bien importante y aquí pues se resumen básicamente esas mismas partes y cómo se vería tanto en formato de referencia como en cita ¿ok? aquí también vemos información adicional y en el caso de las revistas que yo creo que es lo más que ustedes van a utilizar me voy a enfocar más en esto es bien importante que sepan que si no tenemos autores y tenemos un grupo de autores o una asociación o un nombre abreviado lo podemos utilizar también ¿verdad? no necesariamente tiene que ser el apellido del autor la primera alternativa también si es una revista y tienen el mes lo pueden especificar y también el día como pueden observar aquí de igual forma es bien importante que sepan que ustedes no van a colocar la p de página antes del número de las páginas sino que escriben las páginas de manera corrida luego que escriben el volumen y el número como ven en pantalla ¿verdad? como ven en este ejemplo son detalles específicos que el manual ¿verdad? les explica que son esenciales para presentar una referencia utilizando el manual aquí vemos un ejemplo aplicado de lo que les acabo de explicar donde están los dos autores con el título de la publicación el nombre de la revista va en letra comienza con letra mayúscula ambos términos y se coloca en letra itálica ¿verdad? tanto el título de la revista como el volumen como ven en pantalla aquí vemos otro ejemplo en el caso de los libros que también es otro tipo de publicación común vemos que ya pues hablamos ¿verdad? de los detalles que también podemos decir la edición del libro el volumen el formato y también podemos especificar si está en la versión electrónica su dirección electrónica el DOI o la página web ¿verdad? sumamente importante e incluso si los autores son editores también pues podemos especificar entre paréntesis la edición ¿verdad? le ponemos EDS como editores y aquí pues vemos un ejemplo de un libro en la segunda edición que esto es bien común colocar la edición entre paréntesis luego del título de la publicación ¿ok? este ejemplo que ven aquí es de un libro con un editor ¿verdad? que el autor es el editor del libro también así que aquí ven la abreviatura incluida y acá vemos algunos ejemplos de reportes o documentos ¿verdad? que vemos aquí en pantalla donde nada simplemente se especifica de dónde sale la información de ese reporte en este caso el número de serie y el número que es la diferente que ven actualmente mirenlo aquí en este paréntesis ¿verdad? el título va a colocarse también siempre en letras itálicas y la dirección electrónica se escribe completa ¿ok? en el caso de tesis y disertación como ven aquí la estructura vamos a ver un ejemplo ahora es bien importante que si la tomaron de ProQuest como el ejemplo que di en pantalla anteriormente escriban el número de la publicación y especificen entre corchetes si es a nivel doctoral la disertación o si es una tesis a nivel de maestría pues deben especificarlo también ¿ok? eso es bien bien importante lo demás el formato es similar a lo ya explicado ¿verdad? que comienzan con el autor año y título de la publicación en el caso del portal web que es bien común que ustedes obtengan información a través de internet lo que se sugiere es que ustedes coloquen el autor el año en que se publicó ¿verdad? esa información y luego entonces coloquen el título de esa página web y finalmente la dirección electrónica donde ustedes obtuvieron ese dado así que como pueden notar si alguna de las publicaciones ustedes la sacaron a través de internet y esta información que ven aquí es la que tienen disponible pues así mismo lo van a presentar ¿ok? como ven normalmente sigue un mismo patrón y eso les ayuda a sentirse familiarizados con la información vamos a ver también tenemos disponible publicaciones a través de las redes sociales como lo es Facebook Twitter Instagram cualquiera de esas páginas que tengan información importante sobre su escrito ustedes lo pueden citar ¿ok? aquí dan un ejemplo de Facebook el libro el manual así lo establece lo importante es que ustedes digan el nombre de la red social que utilizaron y también especificen qué información fue la que utilizaron si es una imagen incluso hasta la dirección electrónica que utilizaron la pueden abreviar ¿verdad? porque regularmente pues puede salir una dirección bien larga pueden utilizar TinyURL o Bitly para abreviar las direcciones y así mismo presentarlo en su escrito claro este tipo de publicación si ustedes la utilizan para la investigación deben estar de acuerdo con el profesor porque no necesariamente todos los profesores aceptan una publicación por estos medios para una investigación así que primero consulten ¿verdad? antes de utilizarla en el caso de que sí puedan hacerlo ustedes aquí también pueden ver un ejemplo de Twitter donde se publicó una guía básica de estudiantes sobre la plataforma Moodle pues así mismo ustedes van a especificarlo aquí en pantalla ¿verdad? el título del dominio de donde estuvieron la información que viene siendo EADU PEREU Macao la fecha el título como tal de esa publicación que tiene una imagen que fue un tweet y la dirección electrónica en caso de que ustedes quieran que la persona visite ese espacio web ¿ok? así que eso para ustedes entiendo que es bastante innovador y tal vez no lo habían visto anteriormente porque en el manual de estilo anterior esa especificación de los portales o redes sociales no estaba disponible ¿ok? y finalmente ya estamos ¿verdad? culminando vamos a presentarles lo que es cómo ustedes van a organizar las referencias utilizando la película o un video ¿verdad? puede ser que ustedes tomen unos extractos de una película y lo quieran utilizar para una referencia pues en este caso entre corchetes es lo que van a ver distinto ¿verdad? que van a especificar que es una película que está en formato DVD y el lugar ¿verdad? donde se publicó lo demás es el nombre del director el año y el título de la misma aquí vemos un ejemplo de película y de entrevistas que obviamente eso puede aplicar en caso de que la investigación requiera alguna entrevista pueden ustedes decir el nombre a quien entrevistaron y si está disponible en internet pues colocar la dirección